la meta va a ser allá y la otra meta y huela si están chiquititas mira marlon salud ojalá no me eches un gol ojalá así como cantar quiero que jugué pero veas de que vos cantar así siendo sincera no sé no te voy a decir bien sino que yo que soy mujer ni canto así es que las entonadas te gustan hacemos falsete vaya vamos a ver vamos a ver este bicho si sabe deberían de ponerse al equipo de aquí no estaba no estaba porque eligieron a equipos cuantos hay 4 3 o 4 los niños no van a jugar verdad o si los niños están preguntando ah puedes meterte en el capitán es odali y sugar elegía a los niños papi papi y la odali son los capitanes silencio por favor capitanes agarren a su equipo los de la odalia dice que la calle es que larguen equipos van a tener los chalecos vos agarre niños agarre a su mejor equipo ahí ve vaya a ver qué onda le había traído imagínese ve si se coloca chula en una meta así como que alguien flaquito ponga mejor van a cambiar las metas van a cambiar las metas porque estas son muy chiquitas y si usted se pone ahí papi va a tapar todo yo le iba a mexicana y va a poner no van a poner conos si para la meta porque es muy pequeña a que quieren poner a la mei con conos traete un conos traete mesa ah o mesa si es cierto el 9 del 11 del 2022 recuerdo de chile atentamente pablo el anubo con ustedes no es es lo que me encontré yo es que el es como no es la palabra correcta pero es como un vagabundo algo así no es como que cuida parque ajá como que cuida parque pero pero él tiene fútbol o sea tiene talento como fútbol ajá entonces puso igual como el diablo el diablo le regaló ese balón entonces él me ganó una apuesta que encima me iba a meter al agua pero veladísima nosotros andamos con chumpa y todo así abrigado y chulón me fui a meter no es chulón mejor que así me fui a meter a la playa al mar y me ganó en técnica hice como 100 y algo ah entonces me ganó o sea te puso un reto a vos contra él y entonces cómo se ha ganado en la pelota ya de último me dijo que me la regaló de recuerdo está bonita está chula ¿de quién es? de él se la regaló alguien de chile ¿de allá viene es extranjera? los colores también sí está bonita mira esta vez cómo es la historia de él ¿cómo? él dice que él escuchó dice que que quería concursar en un evento ajá entonces le estaba regalando una pelota y estaba regalando no sé qué más entonces él dijo voy a concursar y todo hacía bastante cantidad y comenzó la técnica y viste que ganaba la pelota y viste que con él pasaba todo el tiempo démosle entonces qué buena onda sean rivales Jansi están rivales ahorita 1,2,3 van por el bicho ganen ganen voy con ustedes 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 déle reglas diga reglas reglas no se vale portero portero no defensa sí portero no segunda regla a los dos goles y acaba el encuentro porque tenemos otras cosas que hacer dos goles no más tercera regla el que me golpeo me llevo la pelota tercera regla el que le pegue un baño fuerte parranda entre todos sí otra regla no le vale el cabezazo gama gama bien bien también los bichos cuántas reglas cabezas sí le vale vos sí la otra regla no mano esa sí es regla para guirar cama y si le bajan una lámpara la paga ah se baja una lámpara la paga vaya ya saben pues el bicho de pelota también no vos no bien bien dale pues y la saca y la tocan son muchos para estar jugando aquí dale 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 eso dale con esa grandote pero no importa uy 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 se la detuvo el poste eso dog agárrala agárrala tírala eso vamos vamos eso chiquitín que haya un gol uy 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 los tamalitos del dog del dog del dog pelena 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 dale 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 ahí sabe vale vale queremos vale chico corren y le pega chistín y el poste y papi uy uy Joshua la Johanna le pega casi le pego yo también dale dale cuchi dale cuchi eso eso cuquitas por detrás es quien echa el gol pues echa el gol echa el gol y le pega Joshua uy la remata y papi y le pega cabecita va la avi uy la regresan eso diablo tiro largo un mano 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 de Angie mano reglas son reglas cabal dale 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 uyy livi eso dale diablo no la perdás no la perdás no la perdás eso tocala Jocelyn uy uy será que va el gol será no y la regresan uy 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 cuando ya casi cuando ya casi la regresan no no puede ser chepe chepe cambia chepe eso eso mano 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 que les peguen que les peguen no importa que les peguen la cara pero no metan mano uy 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 súbala súbala dale sáquela chepe 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 ay dios uy 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 eso va la lámpara ahí va el seleccionado de México Uy eso dolió a la lámpara uy por poquito dale jugá jugá otra vez otra vez otra vez uy uy esos dos por arriba no y bajilo y se la quita un niño un niño qué qué non